Hola amigos, mi nombre es Ricardo Flores, tengo 24 años, actualmente resido en Estados Unidos, soy piloto de autos y estoy corriendo en dos disciplinas distintas. Una es el óvalo, que es el NASCAR digamos, y la otra es el circuito, que es lo más parecido a la chutana. En el primero, de los que acabo de mencionar, las carreras se corren en circuitos de media milla y más o menos son 20 carros por carrera. En el segundo participan más o menos 40, 50 autos por carrera y estamos entrando en una nueva serie que justamente el 24 de julio es mi nueva participación. Esta serie se llama IMSA, la IMSA tiene varias series y una de esas series es la Continental Sports Car Challenge. En esa serie es la que voy a estar compitiendo yo. Tiene dos categorías en esa serie, una con más caballaje y una con menos caballaje. La primera de ellas es la GS y la segunda es la ST. Yo voy a estar compitiendo en la categoría GS, que es la que tiene más caballos. Va a ser un gran reto, ya que es algo nuevo para mí. Voy a estar compitiendo en este auto Ford Racing, en el auto Ford Mustang Boss 302R. Es un auto de casi 600 caballos de fuerza. Espero quedar entre los 10 primeros. Esa es mi meta para esta carrera y seguir aprendiendo, seguir avanzando para luego del próximo año poder correr todo el campeonato y apuntar definitivamente a ganarlo.